Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi pianito voy tocando y al PCB voy llegando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki ta Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús En mi burrito voy cantando, mi burrito va a trotar En mi burrito voy cantando, mi burrito va a trotar Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén